Estoy cerca de alcanzar mi cielo Desafiando la gravedad Nada puede detener este sueño que es tan real Un destino nos separa a nosotros dos Un y dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho En otro mundo estaré siempre a tu lado Vuelo como el viento buscó Ahora sale el sol para mí Nunca nos iban a poder superarlo Gracias por formar parte de este proyecto Gracias a todos por haber visto Soy Luna Y todo tiene sentido ¡Suscríbete!